Continuamos con Janet. A los 25 años me hice mamá, un hijo bello, bueno, que se llama Anthony, y por él que yo he luchado. Yo no he buscado una oportunidad anteriormente porque estaba cuidando de mi hijo, pero mi hijo ya tiene 23 añitos, ya es un hombre hecho y derecho, y ahora me toca a mí. Y ahora voy, tengo talento, mucho talento, para buscar mejorar mi vida y demostrarme que sí se puede. La rumba me está llamando, mira bongo, bongo, dile que ya voy. Diles, espera un momentito, mientras canto este guaguanco. Dile que no es desprecio, pues vive en mi corazón, mi vida es tan solo eso. La rumba buena y el guaguanco era, eh mamá, eh mamá, vaya. ¡Quimbara con la quimbabá! If you wanna go outside, if you wanna bailar, quimbara con la quimbabá. Quimbara, quimbara con la quimbabá. Quimbara, quimbara, quimbabá. ¡Eso! ¡Eso es la cricucho que es la cara! ¡Claro que sí! ¡Chulo! Nos vamos a hacer de la mano y usted está con esas greñas y usted así. A ver, o sea, de ser homeless a estar triunfando, nos pusiste a todos de buenas con tu talento, con tu carisma. Gracias. Eres un gran talento. Tu hijo va a estar muy orgulloso de ti. Gané un talento y también inspiración a mucha gente que se puede y que esta inspiración sea principalmente hacia ti, que sea un reflejo, que seas tu propia inspiración. Ojalá que así sea, te doy el pase. Gracias. Gané, ¿cuánto tiempo vivió en la calle? Sí, como siete años. Pero no quería, ¿sabes? Uno no quiere decir nada a nadie. Yo tengo gente que me quiere mucho, pero a veces uno no quiere molestar. Y la cosa es que la gente me mira y dice, Ginette siempre tiene una sonrisa. Siempre está alegre. Pero no saben qué es la sonrisa del clown, como dice, ¿cómo se dice clown? El payaso. Del payaso. Usted, Dianette, no necesita molestar a nadie. Usted tiene el talento para salir adelante por sí sola. La felicito y le quiero dar el paso esta noche. Gracias. Bonita palabra, Luis. Give me a high. ¿Qué pasó, Don Chetus? Yo le quiero decir algo, Dianette. Usted no necesita pedirle a nadie. Ya lo dijo eso, Luis. Pepe. Pues tienes mucha candela, mucho sabor. Y espero que tengas las bendiciones, ya sea de este show y de otros más, para que vivas una vida más feliz. Yo te doy el pase para... Nos vemos en cuartos de final, preciosa. Señoras bendigas. Dianette es un ejemplo de vida y de cómo no peinarse. Ya lo vi en la quinta avenida. Ya me vi en la quinta avenida. Así se levanta mi esposa Carmela. ¿Qué tal? Muy feliz. Eso, señor. Pues te lo mereces, Dianette. Muy hermosa la Dianette, ¿no? Bueno, llegó muy hermosa. Ahorita ya parece un poco patiño. No, no, no.